Los 6 mejores videojuegos para revivir la nostalgia con la Mega Drive Classic Mini Quería volver a jugar los juegos de mi infancia, así que compré la Sega Mega Drive, Ultimate Collection para mi PS3. Es una versión importada de Inglaterra, pero puedo cambiar el idioma a español sin problemas. Estoy muy contento con mi compra, tiene más de 40 juegos clásicos y todos funcionan a la perfección. La calidad gráfica no es la mejor, pero es un buen recordatorio de cómo eran los videojuegos en los años 90. Definitivamente, esta colección es un gran regalo para los fanáticos de los juegos de antaño. Acabo de probar el Sega Mega Drive Classics en mi Nintendo Switch y estoy muy satisfecho con mi compra. El juego cuenta con una gran selección de títulos clásicos de la época dorada de Sega, desde Sonic the Hedgehog hasta Phantasy Star 4. Además, los gráficos y la jugabilidad se mantienen fieles a los originales, lo que me hace sentir una oleada de nostalgia cada vez que juego. La única desventaja es que se trata de un producto de importación inglesa, lo que puede hacer que algunos jugadores se sientan un poco intimidados por el idioma. Sin embargo, para aquellos que buscan una experiencia de juego retro de alta calidad, Sega Mega Drive Classics es una excelente opción. He estado usando el controlador inalámbrico Retrobeat Sega Mega Drive 2.4 GHz en mi Nintendo Switch durante varias semanas y estoy muy satisfecho con su rendimiento. La conexión inalámbrica es súper estable y los botones son muy responsivos. Aunque fue diseñado para juegos de Sega Genesis, también funciona perfectamente en mi Switch. Además, el controlador viene con dos receptores y una elegante caja de almacenamiento. La calidad de construcción es excelente, y el diseño en rojo carmesí es muy atractivo. En general, recomiendo encarecidamente este controlador a cualquier amante de los juegos retro que también posea una Nintendo Switch. Blaze Evercade X Hardware es una maravilla para los fans de Sega Dreamcast. La calidad de imagen es extraordinaria, la conexión es fácil y rápida y, lo que es más importante, la experiencia de juego es increíble. Con este sistema puedes jugar a tus juegos favoritos de Dreamcast, y de otros sistemas heredados en un solo dispositivo. Además, su diseño es ergonómico y fácil de usar. Todo en uno y excelente para llevar contigo en cualquier lugar. Lo recomendaría sin dudarlo a cualquier fanático de los videojuegos clásicos. Esta colección de juegos es sorprendentemente variada. Me encanta poder tener acceso a tantos juegos diferentes en un solo paquete. Cada uno de los 30 juegos es una experiencia única, desde los clásicos hasta los nuevos juegos indie. No hay dos juegos iguales en esta colección. Incluso está el clásico solitario para jugar en modo portátil si lo deseo. Algunos de los juegos son más desafiantes que otros, pero todos son divertidos de jugar. Esta colección es perfecta para aquellos que buscan jugar rápidamente a una variedad de juegos sin tener que invertir en varios juegos individuales. Recientemente adquirí la DA500 Mini, y no puedo estar más contento con ella. Si eres un fanático de los videojuegos retro, y los sistemas heredados como el Commodore Amiga, esta es la consola para ti. La DA500 Mini viene equipada con una gran variedad de juegos clásicos preinstalados, y tiene una interfaz de usuario muy fácil de usar. La calidad de construcción es excelente, y el tamaño compacto hace que sea fácil de llevar a cualquier lugar. En general, recomendaría altamente la DA500 Mini a cualquier entusiasta de los videojuegos retro y los sistemas Commodore. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.